Vamos a hablar de una charla importante que se llevó a cabo en la sede de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de la Ciudad de Mar del Plata, en la jornada del día de ayer, sobre temas desafiantes, en temas que tienen que ver concretamente con gente que emprende en este sentido, también con gente que invierte, me estoy refiriendo concretamente a comerciantes, y también a distintos empresarios que apuestan, a pesar de lo difícil de la situación, por el tema de la crisis conocida por todos. Temas desafiantes, entonces, una de las cuestiones que fueron abordadas, en este caso, por un referente de la UCIP local, quien esto nos decía. Es una charla en donde vamos a hablar, es una charla, es un conversatorio, porque advertimos que hay una situación que es un gran desafío para las pequeñas y medianas empresas, hay mucha inquietud, hoy se conocieron los índices de caída de venta de las empresas PYME interanual respecto a agosto del año pasado, todos los indicadores son indicadores que preocupan. Entonces, ante eso, básicamente tenemos dos alternativas. O trabajar con una mirada macroeconómica, para pensar en términos de diagnósticos y de posibilidades, o trabajar con una mirada microeconómica, que significa entrar a las variables que esas empresas, esos emprendimientos, sí dominan. Si nosotros tuviéramos una charla, que son muy útiles esas charlas, pero respecto a la posible evolución del tipo de cambio, del CEPO, etc. Por ahí nos quedamos con mucha información, pero no tenemos herramientas concretas para tomar decisiones sobre nuestras variables empresariales. Entonces, la propuesta que estamos haciendo aquí, junto a Banco Galicia, a UCIP y a CAME, es un trabajo con una metodología concreta para hacer un diagnóstico. No todas las empresas, aunque están atravesando momentos de caída de facturación, tienen el mismo diagnóstico. No es lo mismo una empresa a la que se le cae la venta por falta de poder adquisitivo de sus consumidores, a una empresa que se le cae la venta por falta de insumos por imposibilidad de importación. La caída de la venta es la misma, pero el origen de esa caída tiene causas distintas. Entonces, vamos a trabajar aquí, primero, diagnóstico. Vamos a intentar cuantificar la profundidad de la problemática y a partir de ahí, dar herramientas para toma de decisiones. Y hay cuestiones que no podemos solapar, como por ejemplo, la diferenciación absolutamente imprescindible de lo económico de lo financiero. Entonces, mezclar conceptos, aunque parezca muy académico y valga la redundancia, muy conceptual, es un error habitual en la gestión de pymes. Y entonces acá lo que vamos a tratar de hacer es hacer esas separaciones para tomar decisiones de manera independiente. En pandemia surgió la palabra reinventarse. Hoy estamos en una situación difícil. ¿Hay que apelar a la creatividad? Siempre hay que apelar a la creatividad, incluso cuando la situación está bien. Porque nosotros estamos hablando acá de que la situación está difícil y es absolutamente cierto por cuestiones macroeconómicas. Pero cuando la coyuntura está bien, cuando la macroeconomía funciona, hay otras razones por las cuales tenemos que apelar a la creatividad igual, a la inventiva, a la innovación, y son razones como, por ejemplo, no sé, que un competidor nuestro saque un producto muy superador al nuestro. Entonces, por ahí la macro está súper estable, el tiempo de cambio, el CEPO, está todo perfecto. Pero hay un tiempo que hizo las cosas mucho mejor que nosotros, y nosotros no podemos decir, hey, pero si hasta un ratito estábamos de igual a igual. No, no, lo que tenemos que hacer es apelar a la creatividad. Y eso pasa en muchos órdenes de la vida empresaria. Volvemos a la ciudad de Mar del Plata para hablar en esta oportunidad de un proyecto que corresponde al bloque del Frente Renovador de concejales de la ciudad de Mar del Plata para que exista una materia en las escuelas donde se enseñe concretamente la historia, o se refiera a través de la misma, a la historia de la ciudad de Mar del Plata. El testimonio corresponde al concejal arielciano. Consideramos fundamental que todos los chicos y chicas de nuestras escuelas conozcan nuestra historia. Si bien hay programas en ese sentido, la idea de este tiene que ver fundamentalmente con vincularlo con los 150 años del aniversario de nuestra ciudad y que los chicos y chicas aprendan, conozcan, sepan de nuestra historia, de nuestra cultura. La cultura implica el deporte, implica el arte, implica la música, y en ese sentido presentamos un proyecto que se comenzó a trabajar en el Consejo Deliberante. Lo hicimos dialogando con Fernando Rizzi, el secretario de Educación, porque es quien va a ser el responsable de ejecutar este programa y creemos fundamental. Nosotros estamos convencidos que los pueblos deben conocer de dónde vienen, de dónde venimos para tener claro dónde van. Bueno, parte de ello en las escuelas es aprender de historia marplatense. ¿Sería transversal en toda la secundaria, en la primaria? Sí, sí, sería para todos los chicos y chicas de nuestras escuelas primarias y secundarias. En principio, las escuelas municipales, que son obviamente las que dependen de la comuna, pero también vamos a invitar a las escuelas provinciales que se sumen, porque nos parece importante, más allá de la currícula específica que conozcan, viven acá los chicos de las escuelas provinciales, y en ese sentido queremos que también sean parte de este programa. ¿Cuáles serán los ejes o las temáticas? Los ejes son el patrimonio cultural de la ciudad de Mar del Plata, conocer desde las plazas fundacionales hasta aquellas personas que se han destacado, Piazzolla, Soriano, deportistas, hoy todos sabemos quién es el Diego Martínez porque suele mundial, pero quizás es importante que también sepamos quién es Guillermo Vilas, quién es Nora Vega, Claudia Rodríguez, me parece que la cultura es todo, no es solo el arte o la música, sino también el deporte, y a ello apuntamos con este proyecto. ¿Este proyecto ya comienza a girar? Sí, ya está presentado en el Consejo de Liberantes, lo elaboramos junto a Juan Manuel Chepis del bloque del Frente Renovador, ya será tratado la semana próxima en la Comisión de Educación, donde esperamos los aportes de todos los concejales, del Ejecutivo, nos parece que tiene que salir con todo el consenso posible, porque entendemos que es importante rescatar nuestra historia y nuestra identidad para proyectarnos a futuro. Bien, ahí estaban algunos referentes en esta oportunidad particularmente del PRO, que sabemos, luego de la reunión mantenida y pedida por el propio expresidente Mauricio Macri con el actual Miley, en este sentido, van a votar en contra, por supuesto, de lo dispuesto oportunamente en ambas cámaras, por mayoría concretamente en el Congreso de la Nación. Y anoche, ayer particularmente en horas de la tarde y de la noche, hubo un conclave muy importante, pedido por la hermana del presidente, Karina Milley, en esta oportunidad, con distintos legisladores, diputados propios y de algunos sectores que están aliados con el actual gobierno, para frenar este revés parlamentario que podría tener el gobierno en tres temas realmente muy, muy insensibles, como son el presupuesto universitario, la boleta única, pero particularmente el veto a la reforma previsional. Pero, ¿qué es lo que está diciendo, por ejemplo, el titular de la Unión Cívica Radical? En este caso, de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, ha exhortado a los diputados radicales a votar la ley de movilidad jubilatoria. afirmó que la norma vetada por Milley no desfinancia al Estado y busca mejorar el poder adquisitivo de los jubilados. Vamos a alguna parte también importante, donde dijo que el proyecto de ley que elaboró la UCR, busca mejorar el poder adquisitivo de los jubilados, es una fórmula que permite recuperar lo que perdieron este año. Ellos no deben ser una variable de ajuste en una exhortación, en un pedido que hace entonces el legislador nacional y titular del Comité Provincial de la UCR, el Mar Platense Abad, en este sentido, para que el resto de los diputados radicales voten en favor de la movilidad jubilatoria en la República Argentina. Volvemos a la ciudad para hablar de otra cuestión totalmente distinta, de la presencia de una ballena albina aquí en las costas de nuestra ciudad. Para conocer más detalles precisamente de su presencia por estos lugares, de otros temas, es que convocamos a Juan Lorenzani, de Fauna Argentina, quien dialogó con nuestra compañera de tareas, Ángela Damboreana. Una de las sorpresas que siempre tenemos, que nos da nuestro mar acá frente a nuestras costas, bueno, el hecho de que haya aparecido una ballena albina es poco común, no hay mucho, no es algo que se ve a menudo, sino posiblemente se puede tratar de una o dos que puedan estar por Argentina, ya esta misma en el año 2019, frente a las grutas ya estuvo, digo esta misma porque supongo que podría ser el mismo ejemplar, como también fue vista en Península de Valdés. No solamente, bueno, tiene una característica, cuando nacen, nacen más blancas, y es una cuestión, como decía hoy, de pigmentación. Con el paso del tiempo, cuando va creciendo el ejemplar, va tomando tonalidades grisáceos, a más oscuros o más claros. Y la particularidad que tienen, que no son totalmente claras, sino que están moteadas. A lo largo del cuerpo se pueden ver algunas motas de otro color más oscuro. Y bueno, esto es algo que no se da siempre, pero sí está comprobado que comparten el mismo espacio con las demás ballenas, se aparean en grupo, o sigue, o sea que su vida es la misma o igual que el resto de los otros ejemplares. Por ejemplo, para ver que no son muchas las que hay, hablamos de la especie de la yubarta o ballena jorobada. En Australia tienen cuatro ballenas albinas, solamente de otras especies que están catalogadas y que están siendo monitoreadas desde hace muchos años. Ahora hay una de ellas con su cría, pero son cuatro nada más. O sea que acá en Argentina podemos, como vienen emigrando de norte a sur, es probable que pueda ser la única que también ya se ha venido hablando. Pero esto que pasa con el cambio de coloración albino, o distinto, o cambio de coloración, se da en la mayoría de las especies de animales. Mirá, voy a dar un ejemplo, pero nos vamos a ir a la selva. Ahora, ¿por qué? Porque es un dato que a mucha gente le interesa, que he hablado, entonces quiero ir como ejemplo de ese lugar. Está el caso de los jaguares, y el caso de las panteras. Cuando uno habla de panteras, se imagina a un gran felino negro de una especie que es de color negro, y el jaguar con sus típicas manchas. Cuando en realidad, la pantera, por la melanina, que es lo que le da el color del pelo, es el propio jaguar, pero que sale negro, no son distintas especies. Bueno, es un caso distinto, estamos hablando de algo claro, y ahora nos vamos a algo que se da de coloración. Pero quiero decir que la coloración de las especies, ya sea tierra o mar, es algo que se da, el cambio de pigmentación. ¿Qué edad podría tener este ejemplar? Por lo que se pudo ver, es un ejemplar adulto. Estuvo acompañado por dos ejemplares más. Así que, bueno, esperemos verla, o que nos avisen, o que nos enteremos, cuando llegue a Madrid, ¿no? Y que siga bien su camino. Toda la actualidad informativa, como siempre, en esta segunda edición de Canal de Noticias. Hoy, martes 10 de septiembre, es el Día Nacional de la Prevención del Suicidio. Y el próximo día, sábado concretamente, en el palco de los músicos, que está establecido allí, en la Plaza General San Martín, en el centro mismo de la ciudad de Mar del Plata, a partir de la hora 15, va a haber un evento, concretamente, en el marco, bueno, de recordar distintas acciones, ¿no? Para prevenir, concretamente, esta situación que lleva a muchas personas a quitarse la vida. El sábado 14, a las 15 horas, hasta las 17 aproximadamente, vamos a estar acá en el palco de las bandas, en frente a la municipalidad, haciendo un festival para concientizar sobre la problemática del suicidio. Va a haber teatro, alumnos y alumnas de la Escuela de Arte Dramático, y dos proyectos musicales que tienen que ver también con esto, con la concientización, un matrimonio de Balcarce, y, bueno, Claudia Maldonado, que tiene un proyecto que se llama Mutarte, y que es una gran cantante, trabaja en el conservatorio. Todas y todos estamos en esta misma línea, de que nuestra vida vale, que la vida de todas y cada una de las personas vale, y que en eso valioso, el arte ayuda a encontrar una salida, a veces, a momentos difíciles que puede estar pasando a cualquier persona. Es un tema del que mucho no se habla. Sí, del suicidio habría que hablar mucho más, es un tema tabú. Encontramos muchos mitos y creencias que no hacen bien, y cuando no se habla de algo, la ignorancia hace que eso crezca sin... porque no tenemos información, y a veces no podemos ayudar a las personas que están mal porque no sabemos cómo hacerlo. Justamente se conocieron dos casos de dos jóvenes que se suicidaron tras lo que ha sido una viralización de un video íntimo. ¿Esto es muy frecuente? Mirá, el suicidio, lamentablemente, es muy frecuente, más allá de la causa. Siempre decimos que el suicidio es multicausal. Nadie se suicida por una sola causa. Son muchas las causas que se van encadenando hasta que la persona toma una decisión, ¿no? Pero sí el saber que lo que salva a las personas es la amorosidad, la empatía, la ternura. Cualquier cosa que sea violenta como esto. A veces la estamos pasando mal porque las cosas no están bien en general, en la sociedad todos lo sabemos, ¿no? Y sumarle a eso violencia directamente sobre las personas, cualquier tipo de violencia, que si estamos bárbaros, tal vez lo pasamos como solamente un momento difícil, pero si estamos mal, sumarle a eso más agresividad, sí, va a hacer que algunos chicos y chicas vulnerables tomen decisiones que son terribles para la sociedad. Estamos en un momento de altísimo índice de depresión, de problemas de salud mental, de ideación suicida, y sobre eso hay que trabajar, sobre eso hay que hablar. Necesitamos que la salud mental sea una cuestión pública, que hablar de suicidio sea una cuestión pública, que se pueda hablar, de hecho, en los colegios, sobre todo en las escuelas secundarias, en las escuelas terciarias, los chicos y chicas están pidiendo que se hable de salud mental porque es un problema que los atraviesa. Y nosotros desde la ONG todo el tiempo nos están llamando de las escuelas para hablar de esto. Tiene que ser una política de Estado, pero además tiene que ser una cuestión en que cada uno de nosotros en la sociedad estemos un poquito más informados. Para eso va a ser el festival de este sábado, para pasar lo lindo, pero también para informarnos. Nos vamos a ubicar en la ruta 88, kilómetro 5 de Batán, con lo que ocurrió 9.30 de la mañana. En el día de hoy, un porazo incendio afectó una vivienda. Tuvieron que trabajar los bomberos de Monolito, pero también, bueno, toda la gente de Batán. En este sentido, esto ocurría en horas de esta mañana, donde una humilde vivienda fue devorada por el fuego e intensa labor de los servidores públicos. 9.30 de la mañana se registraba todo esto en la vecina ciudad de Batán. Retomamos toda la actividad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias para hablar de un proyecto que corresponde al Club Atlético Alvarado de la ciudad de Mar del Plata, que es precisamente retomar toda la actividad social y deportiva a nivel de un establecimiento educativo. ¿De qué se trata? Nos enteramos a través de la siguiente nota. Un proyecto en la institución sobre una escuela de iniciación deportiva para chicos con discapacidad. Y bueno, hubo bastante repercusión en el club, que por lo menos estoy súper agradecido de que me hayan abierto las puertas y poder tratar de, digamos, de incluir a todos esos chicos, a todas las familias a la institución, que hoy en día bastante complicado se ve porque quizás no todos arriesgan a tener una actividad con chicos con discapacidad. No lo ven como un beneficio para las familias, sino como un problema. Entonces, bueno, me alegró muchísimo de que la institución haya abierto las puertas que incluyan a los chicos con discapacidad al deporte. Así que, bueno, ya hemos comenzado este sábado, el sábado 7, en las instalaciones de la sede del club, en Peña y Jara. Y bueno, hubo bastante repercusión, se acercaron bastantes familias con los chicos. Con distintas discapacidades, o sea que había motriz, síndrome de Down, autismo, discapacidad visual, así que había de todo. Y la pasaron bárbaro, no solamente los chicos, sino con participan las familias. O sea que todos participan en la clase. Donde el otro día jugamos un poquito al fútbol, al básquet, al voley. Y bueno, y las pautas, más que nada, de entrada en calor. Fue muy divertido, porque bueno, quizá hay papás que no están acostumbrados a eso o no tienen el tiempo para dedicarle un ratito a los chicos. Y bueno, se súper divirtieron todos, así que eso es lo importante, ¿no? De que ahí ya en la ciudad hay una actividad exclusivamente para chicos con discapacidad. ¿Sábado tras sábado es conocer distintos deportes? Sí, sí, por el momento estamos funcionando los sábados de 11.30 a 13 horas en la sede del club. Y la idea es de que desarrollen más que nada la parte motriz. Y bueno, por medio de juegos lúdicos, de distintos deportes. Bueno, también la idea es tratar de que incorporen algún día alguna actividad marcial, o hockey, boxeo, siempre en la parte recreativa, donde se ve más que nada, no solamente enseñarles el deporte, sino de la parte motriz del chico, que es lo que más les cuesta a ellos. Así que bueno, se trabaja mucho la parte de coordinación, la agilidad, el desplazamiento, y bueno, y eso es súper interesante para todos. ¿De qué manera se puede participar? Bueno, directamente pueden acercarse a la institución o por las mismas redes, pueden pedir información, el club le puede facilitar información, o me derivan a mí, donde le pasan mi contacto. Y bueno, ya una pequeña entrevista con las familias, ya los voy convocando para el sábado, en caso de que si quieren asistir. Y bueno, ya ahí vamos a tratar de sumarse y empezar con este lindo proyecto. Por último, ¿de qué edad es? Es a partir de los 8 años hacia adelante, o sea, de que no hay límite de edad, mientras el chico puede, o la chica puede ser, ambos sexos, puedan desarrollar toda la parte de lo que es el área de deporte, así que no hay ningún inconveniente por la edad. Volvemos nuevamente a la ciudad de Mar del Plata, nos ubicamos concretamente en el juzgado de familias número 5 de nuestra ciudad, que está a cargo de la doctora Obligado, y ha hecho un llamado precisamente por la adopción de una niña de 13 años de edad. El testimonio corresponde a Paulina Riera. Es una niña, bueno, Úrsula, que es el nombre de fantasía que le puso a la corte, 11 años, que espera una familia para adopción, incluso para referente familiar, referente afectivo, porque está autorizada la convocatoria pública. Por eso es un llamado a toda la comunidad marplatense que esté interesado en esta niña, que tiene muchas ganas de tener una familia. Contanos cómo es Úrsula. Bueno, es divina, es una niña que le encanta escribir, escribe cuentos, novelas, le encanta el fútbol, es de boca, juega muy bien al fútbol, tiene muchos amigos, es sociable, y tiene un hermanito que está en proceso adoptivo. Y hoy quiere una familia, Úrsula. Quiere una familia, quiere una familia, así que los espera a todos. Les quiero avisar, pueden ir directamente a consultar al juzgado, si quieren, que es San Martín 3544, juzgado de familia 5, a cargo de la doctora Clara Alejandra Obligado, y si no, directamente ingresan a la página de la Suprema Corte de Buenos Aires, van al link de adopciones y convocatorias, y ahí buscan por convocatoria, con el nombre Úrsula, ingresan los datos. No hace falta estar inscripto en un listado de adopción. Exactamente, no hace falta estar inscripto, porque justamente está autorizada la convocatoria para cualquier persona que tenga un interés. ¿Es marplatense? Sí, es marplatense. Bueno, seguramente habrá muchas personas y muchas familias que hoy estén buscando el acompañamiento de una niña. Seguramente, sí, 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 es lo que va a ocurrir, así que esperamos a todos. Vamos con más temas del ámbito local, porque saben ustedes que se han presentado en los últimos días, bueno, distintos referentes, en este caso, que con sus voces, bueno, han hecho el deleite de los presentes allí en el Teatro Municipal Colón, de nuestra ciudad, con un radioteatro denominado Semblanzas de Radio. Sí, tenemos el testimonio de Miguel Jordán. Semblanzas de Radio, crónicas breves para imaginar, con un elenco de todas actrices y actores marplatenses excelentes. La verdad que estamos felices, las crónicas son crónicas que llegan al corazón, que te pueden divertir. Se llaman crónicas breves porque cada una dura unos 15 minutos, cada crónica. Hay una galería de crónicas muy interesantes. Bueno, yo estoy feliz de estar en el Teatro Colón, que nos abrieron las puertas. Teatro que yo pisé muchísimas veces con distintas compañías, lo último que hice acá fue con la señora Carmen Flores. La verdad, estamos felices, felices porque llevar esto a la gente que muchos ni alguna vez escucharon un radioteatro. Y esto es radioteatro en vivo, ¿no? Estamos en la época del streaming y así que, bueno, aquí estamos haciendo Semblanzas de Radio. Streaming, Spodka, ¿qué le dirías a Nueva Generación? Que no han escuchado nunca en radioteatro. Obvio, por supuesto. Y esa generación, cuando nos viene a ver, salen como fascinados, ¿no? Porque es un mundo nuevo, es un mundo distinto, hecho con actores en vivo, ¿no? Así que estamos acá, que nos abrieron las puertas de este hermoso teatro. Estamos felices y agradecidos a la dirección del Teatro Colón. Estamos cómodos, estamos un poco ansiosos porque el espectáculo comienza a las 17 horas. Así que, bueno, es la... ¿Se van a repetir más funciones? Vamos a repetir, estamos... Nosotros generalmente actuamos en la bancaria, que es, digamos, nuestro lugar de ensayo, de presentar las obras. Todas estas actrices surgieron de un curso que hizo Mariano Fernández, que es el que escribe los textos y es el que dirige. Acá estoy acompañado por dos compañeras que, bueno, que se lucen y que son buenas actrices y que salieron del curso y que para mí es un honor compartir con ellas.